Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea Para los que no me conocen, mi nombre es Belén y hoy estamos en un nuevo video En el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales El primer invitado muy especial que se los voy a estar presentando en este momento es El señor Koala, el señor Koala el día de hoy aceptó entrevistar a mi segundo invitado para este video Ya que yo a mi segundo invitado ya lo conozco Pero el señor Koala lo va a entrevistar para que ustedes conozcan a esa persona coreana tan especial en mi vida Es mentira, mi está obligando, ayuda Vamos a ver la entrevista que le hizo el señor Koala a esa persona tan especial para mi Vamos a verlo Hola, ¿cómo está usted? Mi español se llama... es... José ¿Cuál es la relación con Belén? Soy de novio de Belén Párez Y... Amigos... De Belén Párez Me gusta mucho Belén Párez Así que... Ella es muy simpática y graciosa ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es... ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta hacer ejercicio Ir a gimnasio todos los días ¿Tienes algún talento? ¿Qué? ¿Tienes algún talento? ¿Tienes algún talento? Muchas gracias al señor Koala por hacer esta entrevista a esta persona tan especial para mí. En modo de agradecimiento al señor Koala lo acabo de invitar a que viaje conmigo a Corea del Sur. Bueno, al menos me dará algo. Así que si me siguen en Instagram, Belen Perlas, van a ver al señor Koala muy seguido por ahí cuando estemos viajando por todo Corea. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado conocer a esta persona tan especial para mí. Ya haremos muchos videos juntos allá en Corea. Así que estén pendientes. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse y denle la campanita para enterarse cuando yo esté viajando a Corea del Sur. Comenten aquí abajo si les da curiosidad saber cómo es la cara completa de esta personita tan especial para mí. Si no saben sobre cómo es su cara completa es porque no me siguen en Instagram. Así síganme en Instagram, Belen Perlas. Allí lo van a ver muy seguido. No olviden darle like si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pronto. Adiós.